Este 2022 fue un año marcado por el trabajo y compromiso con nuestra comunidad y nuestros pacientes. Recibimos más de 1.300 vidas. Más de 350 personas fueron trasplantadas y mejoraron su calidad de vida. Realizamos más de 26.000 procedimientos quirúrgicos. Mejoramos nuestra infraestructura para brindar un mejor servicio. Nuestros profesionales atendieron más de un millón de consultas de nuestros pacientes. Inauguramos dos nuevos centros para estar más cerca tuyo. El Centro de Alta Resolución en Villa Allende y el Centro Integral de Rehabilitación y Discapacidad. Formamos a más de 1.200 profesionales inculcando los valores que nos representan. Y proyectamos a futuro nuevas obras, nuevos centros y más desarrollo para nuestra institución. Porque estamos convencidos de que la innovación, la mejora continua y la vocación son los pilares que nos impulsan a seguir creciendo junto a vos en este año que comienza.